María, estudiante del Doctorado en Investigación Sociosanitaria y de la Actividad Física, comenzó este estudio hace cinco años. Eligió este tema porque asegura apenas hay estudios que posteriormente intervengan con niños que sufran obesidad y sobrepeso. Existen bastantes programas preventivos, es decir, que se orientan a todo tipo de niños con y sin obesidad para prevenir que sigan ganando peso o grasa, pero existen menos estudios que quieran intervenir directamente sobre niños y adolescentes que ya tienen este problema de salud. Para realizar esta observación se han llevado a cabo dos fases. Una primera descriptiva donde se medían los niveles de grasa de niños con edades comprendidas entre 8 y 16 años en el laboratorio del campus de Toledo, así como su apetito. Y la segunda más práctica con la realización de un programa de actividades físicas dirigidas a niños durante tres meses para el primer estudio, que también recibió un premio, y posteriormente durante un año. En este proceso María tiene claro qué parte le ha parecido más complicada, pero a su vez más divertida. Más difícil, y que también me gustase más, la parte de la intervención. Tenía todo lo bueno del tratar con los niños, pero también todo lo duro de que son niños muchas veces no acostumbrados a hacer ejercicio. Para participar en este concurso organizado en Murcia presentó un resumen de su tesis, el cual fue seleccionado. Tras esto, el 3 de marzo se desplazó a esta ciudad donde realicé una presentación oral de 10 minutos ante un tribunal, quien planteó cinco preguntas. Tras la valoración del jurado esa misma tarde, María recibió el premio valorado en 1.000 euros. Adelanta que no se lo esperaba y considera que le abrirá puertas de cara a un futuro. Que tu trabajo se vea recompensado con un premio de estas características, te abre muchas puertas, te da posibilidad de que tus resultados y tus estudios en general se den a conocer a mayor nivel. Ignacio forma parte del grupo Genud Toledo, integrado por cinco profesores y seis becarios, quienes no dudaron en acompañar a María en todo el proceso y le animaron a presentar su tesis al concurso. Dado que María es una excepcional estudiante de doctorado y dado que el Congreso era sobre esa temática, teníamos esperanzas y por eso nos presentamos. Pero el nivel era muy alto y la verdad es que nunca sabes cuando te presentas a un premio si el jurado va a decidir que tiene suficiente interés o lo ha hecho suficientemente bien para hacerlo. Esta tesis ha conseguido coordinar a tres instituciones públicas, el Ayuntamiento de Leganés, el Hospital Severo Ochoa de Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha. Genud aporta coordinación, pero María es la encargada de llevar a cabo todo el procedimiento, siendo un ejemplo de responsabilidad. María es la persona que luego está en el día a día implicada, el que lleva la relación con los hospitales, el que lleva la relación con las familias, el que lleva a cabo los niños. La verdad es que es un ejemplo de cómo una tesis doctoral, desde el minuto uno hasta el minuto último del partido, que esperemos que sea el día de la defensa de su tesis, ha sido llevada a cabo con responsabilidad máxima por su parte. La ganadora de este premio de investigación se muestra muy contenta por estos reconocimientos. Contenta, la verdad que, como comentábamos antes, empezamos con una alegría, que fue el premio de la estrategia NAOS en 2011, en el ámbito sanitario, y terminamos, o termino yo por lo menos el proceso de la tesis, con otra buena noticia como el premio en el Congreso de Prevención de Lesiones. El siguiente paso es defender su tesis el día 7 de abril en la Universidad de Toledo.